Hola, bienvenidos a la serie de podcast de cooperativas de vivienda internacional con diferentes invitados que viven en cooperativas de vivienda de todo el mundo. Soy Julie La Palma, Secretaria General de Cooperativas de Vivienda Internacional. Cooperativas de Vivienda Internacional es una de las ocho organizaciones sectoriales de la Alianza Cooperativa Internacional, que es el organismo mundial que representa a todas las cooperativas. Promovemos la vivienda cooperativa como solución económica y social al problema de la vivienda. Consenciamos sobre la vivienda cooperativa, promoviendo sus éxitos a nivel mundial. También facilitamos la creación de redes entre los líderes cooperativos actuales y futuros a través de mesas redondas y simposios. Demostramos las buenas prácticas de todo el mundo y debatimos cuestiones clave para garantizar que la vivienda cooperativa siga siendo un modelo de vivienda innovador y flexible, adaptable a las necesidades de vivienda locales. No participamos en el desarrollo de viviendas cooperativas, pero a través de su red internacional ofrecemos conexiones con expertos técnicos. En nuestro sitio web ofrecimos muchos recursos con herramientas útiles, estudios y artículos sobre temas que van desde la gobernanza a las finanzas. Puede encontrarnos en housinginternacional.coop. También estamos en las redes sociales en Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram, donde nos gusta compartir historias y buenas prácticas de las cooperativas de viviendas de todo el mundo. En este podcast presentamos a MultiPro, una cooperativa de servicios profesionales con sede en Matagalpa, Nicaragua, fundada en 2013 por un grupo de jóvenes profesionales como ingenieros, administradores, desarrolladores sociales, que trabajan en coordinación con SECOBI, y la Organización Paraguas de las Cooperativas de Vivienda del Departamento de Matagalpa. Actualmente, MultiPro está trabajando en el desarrollo de cooperativas de vivienda en el Departamento de Matagalpa, ofreciendo asistencia técnica a seis grupos cooperativas, promoviendo incidencia política para el acceso a suelo urbanizado, financiamiento estatal y marcos legales que se enfoquen en beneficiar a las clases populares. La anfitriona de este episodio es Susan Larch, miembro de la Junta Directiva de Urban Monday, una organización con sede en Francia y Suiza que apoya a grupos que ponen en marcha iniciativas de vivienda dirigidas por la comunidad. Urban Monday se ha comprometido a aumentar la proporción de viviendas dirigidas por la comunidad a nivel local y mundial. Susan habla con Jorge Fleirocha, gerente de MultiPro, y Marta Pérez Aguirre, presidenta de la Cooperativa de Vivienda Nuestro Barrio y delegada de la Central de Cooperativas de Vivienda Nuestra Obra de SECOBI. Gracias. Aquí estamos reunidos en San Ramón, un municipio del departamento de Matagalpa, en Nicaragua, para una conversación sobre el desarrollo del movimiento para las cooperativas de vivienda en Nicaragua. Yo soy Susana Larch, miembra de Urban Monday, que es una organización sin fines de lucro basada en Suiza y en Francia que lucha por el derecho a la vivienda y en particular apoyamos proyectos de vivienda hechos por los habitantes para los habitantes. Además, yo soy cooperativista, vivo en una cooperativa y hoy tengo el placer de compartir esa experiencia con dos cooperativistas de Nicaragua. A Jorge Fleirocha, miembro de MultiPro, que se presente y que presenta su organización. Por favor, adelante Jorge. Mi nombre es Jorge Fleirocha. Tengo la dicha de participar en el movimiento cooperativo, digamos, en distintas modalidades. Soy miembro de la cooperativa de MultiPro, una cooperativa de servicios profesionales que hemos decidido tomar el reto de aportar nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestras gestiones para lo que es fomentar el cooperativismo en todas sus modalidades y especialmente esfuerzos muy particulares en lo que es el cooperativismo de vivienda. Desde hace siete años en el departamento de Matagalpa estimulamos este modelo, pero aparte de eso también dentro de MultiPro hay un grupo de compañeros y compañeras que también somos parte de las cooperativas de vivienda, porque nosotros, digamos, visualizamos el cooperativismo como un modelo que puede resolver dificultades en distintas esferas de la vida. Entonces, hemos tenido la oportunidad, la dicha de participar tanto de la asistencia técnica como poder vivir el cooperativismo de vivienda desde adentro. Gracias, Jorge. Ahora quiero pedir a Marta Pérez, que es la presidenta de una de las cooperativas del proyecto que se presenta y que nos presenta su cooperativa. Buenos días, hola. Mi nombre es Marta Lorena Pérez Aguirre. Actualmente soy la presidenta de la cooperativa a nuestro barrio. Dicha cooperativa está ubicada en el municipio de Tumaladalia, aquí en el departamento de Matagalpa. Nuestra cooperativa surgió por la necesidad de un hábitat digno. Está conformada por 20 socios, dentro de ellos la mayoría somos mujeres, solo hay dos varones que son los bendecidos en la cooperativa. Estamos trabajando con la asistencia técnica de Multipro, ya que ellos nos han ayudado mucho a nosotros para crecer, para fortalecer, para estar actualizados en lo que es el cooperativismo. De igual manera estamos en la escuela. Nuestro socio, pues vamos por grupo, por fase, estamos en la escuela. Y sí, es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo esta experiencia. Muchísimas gracias, Marta. ¿Y cómo llegaste a ser la presidenta? Bueno, pues en el 2018 escuché en el municipio, porque siempre voy a los foros, a los cabildos de la alcaldía, escuché de que cerca de mi comunidad, que es en el Carmen, estaba una cooperativa conformada sobre vivienda, que es la cooperativa Victoria de Noviembre. Entonces escuché hablar sobre eso, me motivó. Entonces hablé con uno de los socios de Multipro y le pregunté qué hay que hacer para tener una cooperativa, para estar en grupo, para estar juntos. Entonces él me explicó, bueno, lo que debemos de hacer. Me explicó toda la situación, pues, ¿qué podíamos hacer? Entonces comencé en mi comunidad donde yo laboro, porque doy clases, a reunirnos el grupo y así comenzamos. Entonces después ellos como vieron de que yo era la que inicié el movimiento, pues, buscar la gente, los que no teníamos una vivienda, las personas que somos de escasos recursos, que no tenemos para comprar una casa o para comprar un terreno de un solo en efectivo. Entonces, si ellos a la hora llegada en la asamblea, ellos me eligieron. Ya este es mi segundo periodo, pues, este año ya en agosto, ya hasta ahí llegaría. Pero sí seguiré apoyando de una manera directa el proyecto, porque sí me gusta el proyecto de trabajar en cooperativa. Gracias, Marta. Ahora quizás volvemos un poco al proyecto de manera más global. Quizás, Rorque, nos podrías explicar un poco la situación de la vivienda en Nicaragua y cómo empezó el movimiento para las cooperativas de vivienda. Bueno, por el año 2014, más o menos, que empezamos conversaciones y reuniones con Urbamont, digamos, ya se reflexionaba sobre cómo impulsar lo que son los proyectos de vivienda y hábitat en el departamento de Matagalpa. Sin embargo, era necesario proponer otras alternativas, digamos. En América Latina se han dado muchos proyectos de vivienda, ¿verdad? Pero no todos, digamos, tienen algunos elementos importantes como la democracia, la participación, la autogestión. Y a la vez de ir visualizando no solamente construir viviendas, sino construir comunidades. Entonces, era todo un reto, ¿verdad? Imaginarnos un proyecto de esta manera. En ese contexto, conocimos el modelo de cooperativismo de vivienda, que en Nicaragua ya venía desarrollándose como desde el año 2004. Ya estaban las primeras experiencias. Y, pues, nos pareció que era una apuesta política social importante para poder desarrollar los esfuerzos pertinentes. Entonces, para desarrollar los proyectos de vivienda, realmente decidimos tomar como el camino más complejo, porque enfrenta un conjunto de retos, pero, digamos, con mayores posibilidades de autosostenibilidad, de tener efectos más allá de construir viviendas, sino ir construyendo comunidades, y que se podía visualizar el hábitat como un conjunto, y no solamente, digamos, una casa, y ya, pues, la gente se desintegra socialmente hablando. Entonces, decidimos apostar por el cooperativismo de viviendas, porque más allá, ¿verdad?, de construir una vivienda, estamos también aportando una filosofía de desarrollo, una propuesta sociopolítica. Estamos promoviendo realmente un cambio estructural en la gestión de la vivienda. Y nos pareció también muy pertinente porque, pues, Nicaragua es un país que tiene cultura del cooperativismo. En realidad, Nicaragua es de los años 70, incluso ya se desarrolla en cooperativa. En los años 80 hubo un gran auge de este movimiento. Y, por lo tanto, era como fundamental trabajar el tema de la vivienda desde este enfoque. Sí, pero ¿cuál es la situación de la vivienda en Nicaragua? ¿Cuáles son los problemas principales que enfrenta la gente que vive de forma, que no tiene una vivienda digna? Correcto, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua, como en toda América Latina, hay problemas estructurales para el acceso a la vivienda. Aquí, particularmente, se contabilizaba un déficit del 78% de vivienda para la población. O sea, en Nicaragua hay mucho hacinamiento. Entonces, fomentar el proyecto, digamos, una iniciativa para el desarrollo de la vivienda era necesario proponer una alternativa que fuera más sostenible. Actualmente, en Nicaragua, bueno, el déficit se mantiene. Y, por ejemplo, para adquirir una vivienda aquí se necesitan tener ingresos por encima de los ingresos promedios de la mayoría de la población. Es muy difícil, ¿verdad?, poder acceder para la mayoría de la población a los créditos a través de los bancos y, a la vez, poder acceder a la tierra también, porque la tierra se concentra en pocas manos y hay mucha especulación sobre esta. Entonces, hay muchos retos, ¿verdad?, para la clase trabajadora, para la mayoría de las masas populares, de poder acceder a una vivienda digna. Entonces, el cooperativismo de vivienda te da aquella opción de que lo que tratamos nosotros de hacer de manera individual para acceder a una vivienda, pues lo hacemos de manera colectiva y de esa manera se avanza más rápido. Pero en esos siete años que ya, digamos, existe el proyecto, en tu opinión, ¿cuáles han sido los principales logros que han encontrado y las principales dificultades? Mira, en los principales logros que considero que se han tenido en estos siete años es poder ir desarrollando la narrativa de la vivienda como derecho y no como mercancía, porque mientras la filosofía de las viviendas predomine desde un enfoque de mercado, entonces siempre las grandes masas poblacionales van a estar excluidas. Entonces, en la medida que hemos venido haciendo toda una promoción del modelo cooperativismo, entonces venimos reflexionando también. Incluso la gente que está en la cooperativa como los que no se quedan en la cooperativa, de que estamos hablando de un derecho, porque hasta el día de hoy, en la mayoría de los países de América Latina, la vivienda y la tierra como tal se ve como mercancía y se promueve como tal. Por eso es que se dan algunos elementos de que hay proyectos sociales que a veces desde la sociedad civil, a veces desde el Estado, se facilitan viviendas y terrenos a la población y luego estos se venden o se revenden, están en otros dueños. Hay un montón de vicios alrededor de este tema. Entonces, para nosotros, lo que más nos satisface es que poder haber puesto, digamos, en la narrativa social, la vivienda como derecho y no como mercancía. Luego, retos hay muchísimos, pues, porque la vivienda no solamente es un tema económico, sino también es un tema político. Hacia donde se orientan las políticas tanto nacionales como internacionales en el tema de la vivienda. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el Estado recibe créditos de los organismos multilaterales para vivienda, pero condiciona de que esos créditos se canalicen a través de las empresas privadas y a través de la banca privada. Entonces, siempre queda un gran sector de la población sin acceso a esto. Las cooperativas de vivienda hemos venido desde hace siete años manteniendo un discurso, ¿verdad?, frente al Estado, frente a la sociedad civil y a la población en general, que la vivienda es un derecho y como tal se tienen que crear mecanismos alternativos. Y consideramos que esa propuesta ha venido causando eco paulatinamente en los distintos sectores de la sociedad. ¿Cuántas cooperativas se lograron formar en esos siete años? Bueno, en estos siete años se han logrado formar alrededor de ocho cooperativas, de las cuales seis están activas, ¿verdad? Más de 100 familias han logrado tener acceso a la tierra para su vivienda digna. Y bueno, de las cuales ya 25, 26 familias están habitando en su vivienda. Entonces, aquí, digamos, hemos tenido un proceso muy enriquecedor, ¿verdad? Y tratamos también de darle valor a los procesos, no solamente decir, ah, bueno, es que la casa ya está, ya no, sino cómo llegamos a esto, todos los retos que enfrentamos, las dificultades. Y bueno, el cooperativismo de vivienda también se está ganando un lugar en la visión de la población. O sea, hace siete años uno planteaba esto y nadie sabía de qué se trataba. Pues hoy en día las cooperativas de vivienda en la mayoría de los municipios de Matagalpa son escuchadas, son tomadas en cuenta, entre otros logros que se han tenido. Bueno, Marta, quizás nos podrías comentar un poco una herramienta que en mi conocimiento ha sido muy importante para fortalecer el movimiento es la Escuela de Cooperativismo, donde tú participaste. ¿Nos podrías comentar un poco lo que es esta escuela y qué es lo que te aportó? Bueno, cuando se inicia el proyecto de la escuela, pues de igual manera fue coordinado con Multipro. Se nos reúne a nosotros para ver los temas que se iban a impartir y ver el impacto que iba a tener y sobre todo hacer conciencia en los socios de lo importante de estar en una cooperativa. Porque un ejemplo, si hay personas, como decía Jorge, están en una cooperativa o que tienen una vivienda, pero con otra idea, con la idea de venderla o hacer negocio. Y mientras que la escuela a uno lo forma como persona, le ayuda a uno hasta a crecer personalmente. Porque, por ejemplo, yo dentro de las socias que hay en mi escuela, había cooperativistas que ni se presentaban. Ahora ya no. Ellas, como se nos dan diferentes temas, entonces ellas ya ahora en las reuniones participan. Esa es una ventaja que tenemos. Ellas ahora nos defendemos más como mujer, porque igual tenemos un municipio un poco ahí, lo que es el machismo. Entonces, esto nos ha ayudado a fortalecernos dentro de la cooperativa. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, yo voy, vamos por etapas, al segundo grado decimos nosotros. Las otras personas que ya han salido son las personas que igual nos capacitan, igual a nosotros. Esto nos ha ayudado a hacer autogestionarios como cooperativa. Nos ayuda a tener valores, a no salirnos de la cooperativa. Incluso hay unas personas que a veces por la situación económica me lo han dicho. Miren, yo no me quisiera salir, pero por la situación económica, como nosotros, gracias a la gestión con Urbamón, tenemos el fondo rotativo, estamos cancelando nuestro terreno, ya tenemos el terreno. Entonces, por la situación que vivimos en el país, pues algunos se han salido. Entonces ellos, pero ellos están conscientes y me han dicho, pues, lo importante, la importancia de seguir en la escuela. Quizás nos podrías explicar un poquito lo que es el fondo rotativo y también otro nivel de organización que es importante, es la central de cooperativa, la Secovi. Sí. Bueno, en el caso del fondo rotativo, nosotros dentro de los mismos cooperativistas, pertenecemos a lo que hacemos, pues nos dan, se nos rinde cuenta lo que es el fondo rotativo, se nos han brindado los diferentes préstamos a nosotros. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida con Urbamón porque se nos dio el crédito para comprar nuestro terreno. Y, bueno, gracias a Dios, al día de hoy, pues, no hemos tenido problemas para las cubotas. No sabemos, vienen meses más, como decimos nosotros, de que no hay un... Nosotros, pues, aquí en el departamento y principalmente en mi municipio y los socios se dedican a cortar café, que es para recoger la cubota y pagarla. Pero sí, el fondo rotativo ha venido a beneficiar a las diferentes cooperativas del municipio. Por ejemplo, lo que es la casa de adobe, que más adelante, pues, Jorge nos va a explicar. Y lo más importante es que el interés, no es aquel gran interés grande, sino que todo está al alcance de nosotros como cooperativistas. Y, pues, se nos analiza el caso a la hora del desembolso, darnos el crédito, de que si nosotros como cooperativistas, como socios podemos, y se nos espera. No es como en un banco de que te vamos a quitar esto, todavía ya ni le quitan la, qué sé yo, a uno las sillas que uno tiene o su televisor. Entonces, a nosotros esto nos ha ayudado demasiado. ¿No es mejor algo que hayas agregado? No, que también es importante, a mi criterio, ¿verdad?, que el fondo rotativo también se administre de una manera más democrática. O sea, todos somos parte de un comité de crédito. Hay otros modelos en donde hay un ente que te lo niega o no, pero en este caso, las cooperativas de vivienda, pues, son parte de la misma administración y van viendo quién paga, quién no paga. Las solicitudes que entran toman la decisión entre todas, pues, y conocen bien los detalles de cada crédito. De lo que yo sé, una de las condiciones para acceder a esos créditos es ser miembro como cooperativa de la central de cooperativas que se creó en el departamento. Quizás, Jorge, nos podrías explicar un poquito lo que es la SECOBI, cuándo y por qué se fondó y cómo está funcionando. Sí, bueno, lo que pasa en el caso de SECOBI es que antes de esto, las cooperativas nos reuníamos y de repente quedaba un vacío en cuanto quién era o cuál era la voz oficial de las cooperativas de vivienda. Sí nos reuníamos y tratábamos de llegar a consenso, pero luego frente a otros actores institucionales o quién llevaba la voz de las cooperativas oficial multipro no podía o no debe porque, bueno, somos un equipo de asistencia técnica, no somos una representación formal. En ese contexto, pues, las cooperativas de Matagalpa decidieron formarse en una central para tener una voz unificada legal, digamos. Y en esas circunstancias se vio la necesidad de formar SECOBI. Además, que es importante mencionar que las cooperativas tienen relaciones con sus alcaldías, tienen algunas relaciones con el Estado, etcétera, etcétera. Y era fundamental tener una personalidad jurídica que las cubriera a todas para que ésta pudiera trasladar un mensaje oficial. Y, bueno, en el 2019 se decidió la constitución de una central que se puso como nombre Central Nicaragüense Cooperativa de Vivienda Nuestra Obra, ¿verdad? SECOBI. Y, bueno, si bien es cierto que ha sido una época muy complicada porque después de la fundación de SECOBI venimos a los años de pandemia y a todo un contexto nacional e internacional complejo, pues SECOBI se ha venido proyectando en espacios locales y nacionales. Y, básicamente, en el caso del fondo rotativo, quienes toman la decisión de los créditos, la aprobación y eso, pues es un comité de crédito de SECOBI, ¿verdad? Que en ese caso, como multiproas, hacemos otro papel. Nosotros estamos como al lado de la cooperativa solicitante porque en conjunto creamos las condiciones, pero, pues el resto de miembros de SECOBI, pues valoran los créditos. Y hasta la fecha, en la mayoría de los casos, ¿ha funcionado bien el mecanismo del fondo rotativo? Sí, sí, porque hemos logrado, por ejemplo, tener mora cero en las cooperativas. Sí hubieron algunos casos que fueron de actualización de créditos o renegociación, digamos, que fue en la época de pandemia. En ese momento había que adecuarnos a las circunstancias, pero fuera de eso, pues todas las cooperativas han cumplido porque se crean mecanismos financieros previos. En el caso de la cooperativa Nuestro Barrio, por ejemplo, una cooperativa que ha sido modelo, básicamente sería la organización que más dinámica ha tenido este proceso porque a estas alturas faltan solo siete cuotas y ellos ya cancelan su terreno y ya pueden ver los proyectos futuros. Entonces, ¿cuántas cooperativas ya son dueñas de su terreno? Gracias a este proceso. Tres cooperativas que han sido financiadas son completamente dueñas de su terreno. Y como decíamos, la cooperativa Nuestro Barrio falta poco, pero sin embargo ha sido hasta ahora la mejor experiencia que se ha tenido porque se han pagado todas las cuotas y a como se previó desde el principio. Y yo escuché que habían desarrollado un proyecto piloto con el uso de materiales locales de construcción en una cooperativa que está basada en el municipio de San Dionisio. No sé si me quieren comentar un poco cómo fue esa experiencia y cuáles son las lecciones aprendidas de esta experiencia. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Se desarrolló el proyecto de una vivienda piloto construida a base de adobe en el municipio de San Dionisio junto con la cooperativa Modesto Celedón. Este es un proyecto, digamos, que nos ha aclarado muchos elementos acerca de la iniciativa con materiales locales. Pero no solo eso, pues también hablando un poco más allá, también fue un proyecto que unió hasta cierto nivel a las distintas cooperativas porque hicieron jornadas de ayuda mutua. Creo que vos fuiste, era Marta, alguna jornada. Sí, es que eso nos permitió a nosotros como cooperativas ir a ver de cómo se construía. Incluso, pues ahí es una experiencia bonita porque nosotros ya, por ejemplo, cuando una cooperativa en el caso de la San Dionisio se construyó lo que era el adobe, pues ahí estábamos, nosotros veníamos desde el municipio. Igual, cuando la Victoria de Noviembre necesita, entonces nosotros vamos allá. Entonces, sí, esa es la ventaja, lo bonito es estar en cooperativa porque no necesitamos, nosotros somos la mano de obra. Si usted necesita ayuda, nosotros le ayudamos. Incluso nosotros para la construcción. Lo bonito es que, por ejemplo, cuando nosotros como cooperativistas tenemos un caso personal, se nos ayuda. Por ejemplo, cuando falleció una persona y estaban puntuales, cuando tuvimos lo de los huracanes en el 2020, también se nos ayudó porque nosotros estábamos cerca del derrumbe, donde tuvieron las personas ahí afectadas. Entonces, es muy bonita la experiencia de vivir en cooperativa. Y en el caso de la casa de adobe, también hemos ido cuando, desde que iniciamos, ahora que ya está la casa, y nosotros le preguntamos a Cruz de que cómo se siente en la casa. Entonces, él comenta de que es una experiencia muy bonita. Entonces, le digo yo, pero hay que verle si esta casa, por ejemplo, a mí me encanta, funcionaría en mi municipio, por lo que es el clima, la situación, o sea, el contexto en que vivimos. Sí, entonces, es correcto, ¿verdad? Entonces, digamos, este proyecto abrió, digamos, muchos elementos. Como lo que planteaba Marta, ¿verdad? Esa integración entre las cooperativas, uno, y luego, pues sí, hemos aprendido los procesos técnicos, prácticos de construcción con tierra, pero además también nos ha servido para otras reflexiones, para analizar la viabilidad desde distinta óptica, ¿verdad? Desde la viabilidad económica de este proyecto, como la viabilidad social, la viabilidad cultural, también poder ir interpretando algunos procesos, como por ejemplo, la jornada de ayuda mutua, en donde se dan algunos casos, como por ejemplo, las compañeras de las cooperativas que son madres solteras, cómo ellas se pueden integrar, cómo la cooperativa, digamos, va adecuando su lógica, ¿verdad?, a la realidad de cada uno de las familias que ahí habitan, pues. También hay algunos paradigmas, por ejemplo, que se plantea de que, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto y que todos los cooperativistas van a estar ahí todos los días, pero hay gente, por lo menos los que viven en la zona rural, que tienen unas características de vida, los que viven en la zona urbana, otra. Entonces, el proyecto de la Casa Adobe viene como haciendo esos ejercicios y nos vamos conociendo más profundamente. Sin embargo, entre los aprendizajes que pudimos tener o podemos concluir, nos damos cuenta de que es un sistema efectivamente más accesible que los materiales convencionales. Además, que vamos conociendo técnicamente los territorios, dónde están los tipos de tierra, dónde podemos acceder a la piedra y todos los materiales locales con los que se cuentan, ¿ves? todo eso. Y es importante aclarar que esa vivienda se sigue monitoreando. Pues no es que ya concluimos, sino que hay un proceso de monitoreo y ver cómo va respondiendo el sistema en el tiempo y también en el uso que se le da a la vivienda como tal. Entonces, bueno, ha sido un proyecto pequeño en volumen, pero muy importante en la experiencia y los proyectos futuros que se puedan hacer en esta línea. Gracias por esas explicaciones. Ahora yo quisiera volver a un tema importante que es la colaboración con las instancias públicas. Porque como todo el mundo lo sabe, un proyecto de vivienda no se puede desarrollar sin el apoyo de la alcaldía, del gobierno, porque toca al territorio, ¿verdad? Se necesitan permisos, se necesitan apoyos. Entonces, quizás nos podría comentar un poco cómo ha sido la actitud, por ejemplo, en La Mora, ¿cuál es la actitud de la alcaldía de La Daya con las cooperativas de vivienda? ¿Cuál ha sido su experiencia? Sí, en este caso, nosotros como cooperativa en La Mora y igual la cooperativa Victoria de Noviembre, nosotros hemos tenido ayuda por parte del alcalde. Ya que Jaime siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, nosotros le escribimos y él nos responde. En este caso, a nosotros directamente con mi cooperativa, pues él nos ayudó, porque como estamos en una comunidad, dicen ellos, semiurbanos, entonces nuestra cooperativa va a ser como otro barrio que se amplíe. Entonces, fuimos a hacer las gestiones directamente con él y sí nos han ayudado, por ejemplo, a hacer lo que es los planos, llegaron las personas a la alcaldía, igual ellos nos ayudan de una manera, pues nosotros colaboramos de otra manera, por ejemplo, dándole la alimentación y siempre lo que nosotros les hemos pedido ayuda, ellos nos ayudan, pues ahorita estamos esperando terminar pagar el terreno para ver si nos apoyan con lo que es la construcción de las viviendas. Ya sabemos de que en el municipio es tan grande y que muchas de las familias también necesitan de una vivienda, pero eso es lo que nosotros queremos, sobre todo después los que nos ayuden con lo de las calles, pero ahorita estamos esperando terminar una fase para entrar en la otra y pues él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, eso es lo importante. Hay otro organismo importante que es a nivel del gobierno el Instituto Nacional de la Vivienda, el INBUR, porque existen mecanismos para obtener subsidios para la vivienda social, entonces cuál ha sido la relación con el INBUR hasta la fecha y cómo se prevé el hecho de conseguir esos subsidios y también tener el reconocimiento del Estado, del gobierno, del modelo de cooperativa. El reto aquí es que cada sector cómo cumple los requisitos que el INBUR en este caso exige. Ahora, hay un elemento importante que tenemos que manejarlo y es que muchos de los recursos que maneja este instituto son préstamos de organismos multilaterales al Estado de Nicaragua y esos préstamos ya vienen condicionados, lo explicaba antes, desde los organismos multilaterales y muchas de esas condiciones es básicamente que ese dinero sea como contraparte de inversiones privadas, incluso hay fideicomicios, fondos estatales que se manejan a través de la banca, pero el que aplica tiene que cumplir los requisitos de la banca. ¿Ves? Entonces, esos son algunos, son problemas estructurales que siempre estamos como enfocándolo de que cuesta mucho que gran parte de la población acceda. Sin embargo, en la colaboración y la comunicación con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, hemos logrado, por ejemplo, poder hacer esa alianza tripartita con las alcaldías para que las municipalidades puedan participar o colaborar como las que gestionan el crédito o los subsidios, ¿verdad?, desde el Estado hacia las cooperativas de vivienda. Asimismo, lo que planteamos al principio de que las cooperativas han venido demostrando su eficiencia, su eficacia en los procesos que son organizaciones sociales con un enfoque bien claro, el INBUR, por ejemplo, ha ofrecido lo que es la exoneración de impuestos a la compra de los materiales que en el caso de Nicaragua es el 15%, el IVA. y desde Secovi y desde Multipro se está haciendo gestiones para que las cooperativas puedan tener su propia entidad auxiliar, que es un ente reconocido por el Estado que pueda canalizar fondos estatales para el financiamiento a las cooperativas de vivienda. Entonces, en resumen, con el INBUR se ha venido ganando espacios para que la voz de las cooperativas se escuche, el planteamiento político-social también, para que se pueda ir evidenciando los avances que las cooperativas hacen desde la autogestión y en conjunto, siempre estamos buscando algunos mecanismos que a veces ni siquiera están como solamente en la decisión del Estado de decirte apoyo ya, sino que tienen que ver mecanismos de gestión y, bueno, desde las cooperativas se está en esa incidencia constante de que esos mecanismos para poder acceder a los fondos del Estado cada vez vayan siendo más sencillos de aplicar y que estos mismos mecanismos cada vez también se vayan adaptando a las cooperativas de vivienda. Por ejemplo, hasta hace poco se publicó una reglamentación específica para las cooperativas de vivienda puedan acceder a los proyectos urbanísticos y el financiamiento estatales. Cuando nosotros empezamos esa relación ni siquiera estaba eso, ni siquiera una reglamentación específica. Entonces, pero también hay otro ente que entra a trabajar aquí y es el Ministerio de la Economía Familiar, que es el MEFCA, que es el ente regulador de las cooperativas. en el caso del MEFCA, pues, hemos tenido muchas conversaciones y visitas de la ministra a los terrenos de las cooperativas, conversación con las cooperativas y se le ha venido también planteando esas dificultades en el sentido de que tenemos que seguir en un proceso de ir definiendo procesos o, digamos, mecanismos para que las cooperativas puedan acceder a estos beneficios más fácilmente. Bueno, escuchando todo esto veo que es un camino complicado con muchas trampas, pero que hay logros, ¿verdad? Que yo también, que soy cooperativista, bueno, que está en un contexto muy diferente, yo sé lo largo, lo complicado que es tener reconocimiento ¿verdad? de los gobiernos, del modelo de cooperativa, es una lucha que, ¿verdad? en algunos lugares como en Suiza ya son 100 años, en Nicaragua son solamente 15, pero se ha avanzado. Y hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, por lo menos en las cooperativas del proyecto, la mayoría de los miembros son miembras, son mujeres, y me gustaría tener la opinión de Marta, ¿por qué tantas mujeres, a tantas mujeres les gusta el modelo de cooperativa? ¿Por qué las mujeres se meten en las cooperativas de vivienda? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en el caso de mi cooperativa somos 18 mujeres y solo hay dos varones, porque a nosotros las mujeres ahora en la actualidad se nos ha dado un papel importante, yo considero que sí, según la historia de antes pues no teníamos todos esos derechos, ahora no, en cualquier lugar que vayamos siempre está el 50% varón y mujer y eso es muy importante, pero lo importante que considero que en mi cooperativa es porque nosotros somos, en mi cooperativa la mayoría pues somos madres solteras, entonces somos las que pensamos en el futuro de nuestros hijos, a veces pues, sin grabar aquí los presentes, los varones piensan de entender su casa, pero a la hora de una desintegración pues venden la casa, sus hijos los dejan por ahí y nosotros no, nosotros siempre pensamos de que nuestros hijos algún día pues nosotros vamos a fallecer y nuestros hijos van a caer en esta casa y lo bonito del modelo de la cooperativa es de que se nos explica pues de que el de estar en cooperativa no es de que usted va a vender su casa, de nosotros desde las escuelas cuando tenemos las asambleas nos capacitan de que si usted se quiere pues salir se sale mejor a veces pero se le explica bien de que usted no puede vender su casa, ¿cuál es la idea? esta es la idea de que en un futuro su hijo tenga se puede heredar a su hijo al nieto al bisnieto y a los que vienen por generaciones pero no se puede vender entonces nosotros como mujeres siempre estamos pendientes de eso de que a nuestro hijo no le vaya a faltar nada en el futuro así que el modelo de cooperativa le trae más seguridad correcto nos trae seguridad estabilidad dentro de la familia y claro cuando se conoce un poco el machismo la violencia hacia las mujeres quizás el hecho de ser la la miembra de la cooperativa le da esa seguridad que ningún marido en el fasto le puede quitar su casa así es eso nos da mayor seguridad a nosotros porque un ejemplo si viene un hombre y se va pues se va pero la casa sigue siendo mía mi hijo sigue estando ahí entonces nos da seguridad dentro de la familia y a diferencia del modelo que tenemos en Suiza ¿verdad? el modelo en Nicaragua permite a la familia heredar la vivienda ¿verdad? y eso pienso que es una una condición muy importante en el contexto de Nicaragua ¿verdad? esa seguridad que la casa donde he invertido recursos mejoras y mucho tiempo se va a quedar ¿verdad? a mis hijos o a alguien de mi familia ¿verdad? esto pienso que es un dato súper importante bueno no sé y bueno y Marta también que ustedes las compañeras también son la mayoría en los órganos de dirección y o sea las decisiones en todos los niveles en el caso de nuestra cooperativa en el que es el órgano de dirección la Junta de Vigilancia y Educación no hay un varón todas somos mujeres entonces nosotros nos sentimos como apoderadas dentro de la cooperativa nosotros nos organizamos hacemos nuestras gestiones entonces siempre andamos organizando por ejemplo cuando hacemos actividades cuando vienen de la UNI cuando vino Clementina entonces nosotros siempre andábamos apoyándola y lo bonito también de que le decía Flejo si viene una mujer pues uno le da posada pero a veces como que el hombre como que más disconfianza más el marido que es medio celoso y el mismo machismo entonces eso nos ha permitido a nosotros desarrollarnos como cooperativas y como mujeres tomadoras de decisión porque muchas veces se ve el papel de las mujeres en los proyectos cargando bolsas de cemento haciendo el trabajo duro cuidando a los niños eso lo hacen pero además toman las decisiones y eso para mí es un dato fundamental es un logro pienso del modelo y en particular en Nicaragua para mí las mujeres se tomaron el modelo de cooperativa porque ven que su interés está en este tipo de proyecto y lo bonito también de que por ejemplo cuando vamos a hacer la ayuda mutua podemos llevar a nuestro hijo ellos ven el esfuerzo yo tengo mis dos niños pequeños y también mi hija hemos estado en las diferentes capacitaciones ellos ven entonces le digo si algún día yo ya no estoy no crean que la casa la van a vender esto va esto le va a quedar a ustedes para que vivan entonces uno va haciendo conciencia en ello de la importancia de tener la vivienda segura y sobre todo tener la vivienda digna igual cuando vamos cuando fuimos a la victoria de noviembre hasta los niños más pequeñitos cargando sus piedras nosotros con la arena hasta flera y batiendo mezclas y todo entonces lo bonito ellos ven el sacrificio y así uno le pone más amor a la vivienda si porque al final el modelo cooperativo es intergeneracional pues o sea si bien es cierto que esta generación de cooperativas de mujeres y hombres que están están abriendo un camino muy complejo muy difícil no solamente son caminos sociales y económicos sino también psicológicos en uno mismo porque también nosotros estamos en procesos que no se aprenden ni leyendo nada pues viviéndolo y el cooperativismo de vivienda creemos nosotros que es una apuesta a largo plazo y de repente ya están esas generaciones que plantea Marta esos niños esas niñas que participan también en algunos espacios de formación que están están viendo a sus padres a sus madres como están colaborando de manera colectiva en estos proyectos y obviamente esas son las nuevas generaciones que vienen a largo plazo en estos procesos que es digamos la herencia social que puede dejar esta generación a las que vienen Bueno, quizás para ir concluyendo esa conversación ¿qué opinan los dos del futuro del movimiento? ¿piensan que va a tener impacto en las políticas públicas? ¿que si hay nuevos grupos pre-cooperativos candidatos en su municipio? ¿cómo lo ve en el futuro Marta? ¿cómo lo ves en el futuro? Ay, yo me imagino un futuro tan lindo que si comienzo a describirlo no voy a terminar pero sí dentro en el municipio donde yo trabajo a mí me preguntan ¿y cómo es eso? ¿y cómo se organiza? incluso hay una pre-cooperativa en la Dalia ¿verdad? tenemos esa pre-cooperativa igual integrada solo por mujeres entonces ellos ven la necesidad y la importancia y sobre todo estar organizado y que así se nos apoya mejor le decía Fleyo si yo voy a la alcaldía a hacer una gestión me ven ahí mientras que sigamos un grupo pertenezco a la cooperativa nosotros estamos legalmente constituidos entonces sí se nos escucha entonces yo me imagino dentro de unos 5 años sobre todo en una cooperativa lo que hay que tener es paciencia porque no todo se logra ahí a corto plazo sino que es darle tiempo al tiempo nosotros como con unas 10 cooperativas o 15 cooperativas ya tener legalmente ese COVID y sobre todo tener tener la identidad auxiliar que es la que nos va a permitir le daríamos gestionando porque hemos estado en diferentes foros y nosotros siempre con la misma lucha de que queremos la identidad auxiliar y eso y se nos haría más fácil a nosotros como mujeres porque también no solo estamos directamente para andar haciendo gestiones porque tenemos nuestro propio trabajo nuestra familia y tenemos muchos roles que hacer como mujeres pero sí me imagino yo sobre todo más adelante con más cooperativas formadas con más socios en la escuela con los niños que a nosotros a mí me ha tocado a la escuela llevar a los niños y igual a ellos dándoles sus temas se nos ha desarrollado por grupo para ir haciéndole la conciencia a ellos entonces me imagino un futuro súper lindo en la cooperativa pues va a conocer a todas las socias que igual a veces con sus niños y con todos andamos ahí entonces un futuro súper lindo con una casa digna con nuestros huertos que tenemos ahí nosotros ya tenemos más o menos el diseño con los huertos individuales con los huertos colectivos y sobre todo apoyándonos unos con otros yo creo que el movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva este está sentando la base para cambios de fondo en un futuro no muy lejano este hasta hace pocos años mucha gente que hoy son nuestros aliados igual no 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 conocían ni estaban convencidos ni creían en un proceso de este tipo sin embargo las cooperativas con su esfuerzo su tenacidad su constancia han mostrado ser un modelo confiable y viable también en nuestra realidad en nuestra coyuntura nicaragüense entonces nosotros nos vemos siempre en un proceso de consolidación y formación o sea independientemente de que hayan pasado siete años nosotros sentimos que estamos en un inicio o sea ni siquiera estamos en un modelo no hemos llegado al tope ¿verdad? estamos en un inicio porque se están sembrando las bases pero si Nicaragua por su idiosincrasia sus elementos socioculturales el cooperativismo vivienda tiene muchas bases para fortalecerse y florecer además también que tenemos realidades como el gran déficit habitacional y en la medida que las cooperativas van demostrando que la acción colectiva resuelve estos problemas pues vamos avanzando ¿verdad? y pues pensamos que en un periodo de tiempo no muy largo no muy lejano estarán muchas condiciones dadas para que la cooperativa para que la cooperativa de vivienda fluya más fácilmente que lo que hoy tenemos los retos que hoy enfrentamos no son retos que nos asusten ni nos preocupan en realidad porque es normal sabíamos que a esto nos encontraríamos ¿verdad? es claro que estamos luchando contra un sistema hegemónico un sistema de mercado un sistema de individualidad en la sociedad donde nos han venido fragmentando y de repente cuando venimos proponiendo estos modelos alternativos y con una gran participación ciudadana democrática pues obviamente se van a ver sus resistencias pero creemos que hemos roto algunas murallas que han sido complejas y bueno en un periodo de tiempo pensamos que vamos a tener un movimiento social fuerte influyente y que va a estar beneficiando a mucha sociedad nicaragüense Marta para concluir esta conversación quieres agregar algo estoy muy agradecida porque me han tomado en cuenta como cooperativa me decía una de las socias que bonito que siempre están pensando en nosotros porque nosotros nos ven que estamos organizadas y si nosotros nos organizamos mejor y seguimos así buscando nuestro propio bienestar por la cooperativa pues se nos va a tomar en cuenta Gracias por escuchar este último episodio de Conversaciones Cooperativas esperamos que le haya proporcionado una mejor comprensión del trabajo que se está realizando en el mundo del desarrollo cooperativo de la vivienda en Nicaragua 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 Nicaragua